Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo Kira se come su hueso. A ella le encanta el hueso porque está todo el día con él. Cada semana hay que comprarle uno nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Están saliendo los dientes y está muy rabiosa. Por eso le gusta tanto estar con su huesito. A ella le gusta que le agarren el hueso.